Hola, buen día a todos. Estamos en una actividad más de la Casa de Enlace del Senador Cristóbal Lárez Solís en Morelia, Michoacán. Como hemos realizado desde hace ya tiempo, esta es una más actividad en este espacio con el objetivo de difundir la creatividad, la actividad de nuestros artistas michoacanos. Tenemos el gusto de presentar a nuestro gran músico, Marco Antonio Briviesca Vázquez, que nos hace el favor de acompañarnos. Marco, gracias por la invitación y bienvenido. Muchas gracias. Nos va a deleitar con varias interpretaciones y bueno, vamos a dar un brevísimo currículum de Marco, quien cabe destacar, pues se acaba de jubilar recientemente como músico, con el clarinetista de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Vamos a leer unos muy breves datos de nuestro amigo Marco. Marco Antonio Briviesca Vázquez nació en Páscoa de Michoacán, estudió música, primeramente en la Escuela Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y posteriormente en el Conservatorio de las Rosas de esta ciudad capital de Morelia, Michoacán. Fue integrante, como ya lo dijimos, de la Orquesta Sinfónica de Michoacán hasta el mes de septiembre pasado y ha sido integrante de varios ensambles de música de cámara y de música popular hasta la fecha, pues con una vasta experiencia y una gran trayectoria dentro del terreno musical de nuestro estado de Michoacán. Adelante y bienvenido de nuevo, te lo reiteramos. Muchas gracias. Un, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Gracias! ¡Gracias! Un, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Gracias! 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 La pieza que acaban de escuchar se llama Teresita, es un zonecito abajeño que es de la región del lago de Pátzcuaro y es una pieza muy representativa de la región. Bueno, quise empezar con una pieza de la música regional porque yo considero que hay que darle el lugar que merece dentro de toda la gran gama de música que tenemos en Michoacán y pues que mejor que un zonacito para presentarme con ustedes. En el devenir de mi vida musical y ya con cierta experiencia acumulada, recuerdo que inicié mis estudios en la Escuela Popular de Bellas Artes, inicialmente empecé con guitarra y esto se ve de una manera circunstancial porque una hermana mía entró a una rondalla en el colegio y pues yo la veía ensayar todas las tardes, el círculo de edad, el círculo de sol y un día le dije ¿por qué no me enseñas a usar la guitarra? lo que sabes. Y sí, pues ya estudiaba ella y luego la dejaba allí y yo le practicaba lo que ella me dejaba. Después dije bueno, ¿por qué no algo más avanzado que guitarra nada más popular? y quería, escuchaba guitarristas que tocaban muy bien y yo preguntaba, pues ¿cómo le hacen? No, pues es que tienen que ir a la escuela, tienen que aprender nota y ya, bueno, pues aquí donde se puede en Morelia, pues en Bellas Artes y pues ahí voy, que me inscribo en Bellas Artes. Y resulta que estuve en Bellas Artes inicialmente con el maestro Ramón Mejía, que era el maestro de música clásica, de guitarra clásica, perdón. Y ya con el maestro Mejía estuve un tiempo y después él se recibió el maestro Ángel Bedoya, entonces hice, en aquel entonces, estudios formales y yo estuve haciendo cuatro años, estuve con guitarra, terminé el curso, a la vez llevaba sorfeo, llevaba coro, llevaba apreciación musical con los maestros Bonifacio Rojas, con el maestro Fortá Guadalupe, maestro Lalo Montes, en coro con el maestro Agüeros, y ahí estuve. Así que terminé el curso y dije, ¿ahora qué hago? Y pues ya no había más. En aquel entonces no había licenciaturas ni nada por el estilo. Entonces dije, bueno, pues voy a seguirle, que sigo otra vez con, siguiendo con guitarra, pero ya con el mismo maestro. Después dije, bueno, ya la guitarra ya más o menos la, le mastico, entonces ¿por qué no agarro un instrumento de aliento? Y fue que se me ocurrió escoger el clarinete. Ahora voy a tocar para ustedes una pieza muy conocida, pero en este caso en una versión para clarinete y con orquesta, de este, la vida en rosa se llama. ¡Gracias! 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 Y él fue mi primer maestro Posteriormente estuve en el Conservatorio de las Rosas Institución a la cual ingresé también primero como docente Yo fui el primer maestro de clarinete del conservatorio Ya después de que se abriera a la posibilidad de la música No solo religiosa, que era su especialidad Entonces pensaron en implementar ya cursos y especialidades Para diferentes instrumentistas Y ahí el director era el maestro Gerardo Cárdenas Y él ya nos dio la oportunidad Bueno, a mí me dio la oportunidad de que porque no iniciaba con clarinete Y a mí me tocó implementar el programa de estudios de clarinete Después me dijeron porque vamos a hacer la licenciatura Y vamos a hacer el programa de estudios para la licenciatura Y lo hice Pero después, como era licenciatura y yo no tenía licenciatura Aquí nadie tenía licenciatura en música, no existía Entonces fue la labor que se hizo en el conservatorio Ahí vi cursos de verano, venía gente de todo el país A tomar estos cursos Y ahora voy a tocar Del famoso cuarteto de Liverpool Una pieza que a mí me gusta mucho Todavía no llego a ella, pero ya casi Para ustedes When I'm 64 No llego a ella, pero ya casi 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 finales de octubre que fue mi proceso de término ahí con la orquesta aunque no se puede decir que te retiras porque en realidad la música siempre está con uno te acompaña en todos lados y no lo puedes hacer a un lado como si fuera una computadora o que fuera un trasto viejo que ya no sirve sino que sigue vigente y pues aquí estamos muchas gracias 3 5 6 7 7 7 8 8 9 9 10 12 Amén. 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 Bueno, voy a terminar mi participación en esta actividad de artistas en su estudio que promueve la casa de enlace del senador Cristóbal Adria Solís. Quiero agradecer a Orlando Arias y su equipo de colaboradores por darme la oportunidad de participar en este espacio. Y lo voy a hacer, no sin antes mencionar que además de mi actividad como músico sinfónico, también tuve la oportunidad en estos últimos años de participar en la música popular, principalmente en la música folclórica regional. Fumé parte del grupo Gabán por 13 años y actualmente estamos con un grupo de amigos, todos con música afín a la música mexicana en el grupo Sinapu. Muchas gracias. Me despido con Flor de Canela. Me despido con Flor de Canela. Me despido con Flor de Canela. La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles 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 La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles